Bueno, ayer llegamos a la Z, así que volvemos al 1 con otra nueva ronda de abecedarios y el número 1, Mariah Carey, Dios mío, en Once, su primer recopilatorio que recopilaba todos sus números 1 en Billboard, que a día de hoy ya tiene 18, es la artista femenina que más números 1 tiene, con el permiso de Rihanna, que esperemos que pronto se lo arrebate, pero por el momento tiene solamente 14, así que le faltan 4 para batir el récord de Mariah Carey, y a Mariah Carey solamente le faltan 2, creo, para batir el récord de los Beatles, así que esperemos que también los consiga y consiga desbancar a los Beatles y que sea el artista con más números 1 en la historia. La verdad que es un discazo, la verdad que se entienden los números 1 porque marcó tendencia, trajo un sonido muy particular y que a día de hoy incluso artistas como Ariana Grande tienen como referente este tipo de música, que trajo realmente Mariah Carey, una fusión, un arambí muy particular que trajo Mariah Carey y la verdad que marcó escuela, como iba a repetir una y otra vez, así es que todo a una auténtica estrella, toda auténtica diva y odio cuando se quedan siempre con la Mariah de los 90. A mí también me encanta la Mariah de los 2000, la petarda, la embutida, la diva, esa me encanta a mí también, me fascina. Cuando también desafina, cuando no desafina y llega a tonos cuando llegaba también a los 90, siempre, Mariah Carey, siempre, en sus gifs, en sus memes, siempre Mariah. Atentos a próximas transmisiones en Pop News porque en Pop News nos hemos vuelto locos y vamos a hacer un unboxing diario con todo lo que yo conlleva que no me sale ya. Nos vemos en la próxima transmisión.